Hoy me quise realizar mis uñas, es como hellish, yo estoy utilizando pocos materiales y en primer lugar estoy quitándome el esmalte que ya tenía, tenía un barniz normal empiezo también a quitar el brillo de mis uñas con esta lima que es especialmente para esto empezamos a quitar muy muy bien todo el brillo de cada una de nuestras uñas para que así agarre muy bien la base o lo que le pongan yo le pongo top coil me parece que se llama, limpio muy bien el excedente del brillo que quitamos con un poco de acetona y empiezo a poner primer, este lo uso también, no sé cómo se llama ya les estaré poniendo aquí cómo se llama, es un primer lo primero que uso, espero a que se seque un poco sacudo el excedente y como ven ocupo este que es un top cristal, la verdad es que he usado una base nada más y no me funcionó, entonces empecé a ocupar esta como base y me funcionó muy bien y el barniz semi permanente me dura muchísimo más, dejo un minuto en la lámpara y estos dos colores tampoco me han funcionado, quedan pegajosos, la marca esta que estoy utilizando ahorita que son por los brillos, si me ha super funcionado y me dura muchísimo, así que este es el color que uso más y esta marca me parece que es muy económica, yo creo que por eso pasa eso, dejamos secar un minuto en la lámpara y quedaron listas, estos barnices solo me funcionan si pongo encima estos brillos y pues no me gusta mucho así que mejor preferí dejar puros brillos, hacemos nuestra otra manita y han quedado listas la verdad es que son poquitos materiales, es una base, esta tampoco me funcionó, entonces no la uso ocupo base, el barniz semi permanente y la lámpara este gel tampoco me ha funcionado, así que si saben de un gel o de una manera para quitar el gelish se los agradezco mucho